Hola, maestros, bibliotecarios y familias prensa Escuela El Colombiano. Nuevamente regresamos después de este periodo de vacaciones en el que esperamos que hayan tenido mucho descanso y muchas buenas lecturas. Estamos otra vez generando para ustedes ideas de cómo usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes. Para esta entrega les proponemos acercarnos al informe Energía Nuclear es el presente o el futuro, escrito por Vanessa Cruz Pavas y publicado el 23 de mayo del 2022. En 1938 se comenzó a experimentar con la energía nuclear. Este año Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Sashman descubren que se puede inducir la fisión nuclear al bombardear un átamo de urano con neutrones. En la actualidad, la obtención de electricidad mediante la energía nuclear es de las más eficientes que existe, pero también está catalogada como una de las más peligrosas. La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido al mundo entero en vela. Además de los ataques a infraestructuras, a la vía de los soldados y similes, a las afectaciones sociales, económicas, políticas y ambientales en todo el mundo, se ha despertado un nuevo miedo, la presión presente y futura de la energía nuclear. Este es un tema de actualidad que puede convertirse en un proyecto de aula. Por eso los invitamos a explorarlo y a partir de la información obtenida en diferentes portadores de texto y en diferentes medios de comunicación, traten de responder algunas preguntas sobre la eficiencia y la seguridad de esta energía y su uso en nuestro país, donde contamos únicamente con un reactor nuclear que fue donado hace 56 años por Estados Unidos. Pero en todo este tiempo su desarrollo ha sido casi nulo en investigación y aprovechamiento de la energía nuclear. Entonces esperamos que ustedes con sus estudiantes, con sus hijos o con sus amigos se sumerjan en este tema tan interesante que es un tema de actualidad y que se presta para muchas conversaciones, discusiones, para tener puntos de vista y hay mucha información sobre el tema. Bueno, maestros, bibliotecarios y padres de familia, esperamos que se antojen y que tengan un espacio de lectura y conversación muy productivo con los estudiantes, con sus hijos. Los invitamos a consultar el blog Prensa Escuela. Recuerden que todos los miércoles les hacemos una recomendación para trabajar con información de actualidad. Pongan en práctica las ideas de trabajo que les damos, complementenlas con todo lo que a ustedes se les puede ocurrir y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Prensa Escuela EC y disfrutar de nuestros podcasts en Realidades Mutantes en Spotify. Bien, hasta pronto. Hasta nuestra próxima entrega.